Una vez pasada, pongan mucha atención a este vídeo. Gracias por ver el video. ¡Diez temporadas! Aproximadamente tres años en que Calle 7 sigue siendo el programa número uno en la televisión boliviana. Muchos jóvenes enamorados del deporte han cruzado por este escenario queriendo ser campeón de Calle 7 y ser conocido a nivel mundial. Y no solamente eso, sino también para cumplir sus sueños. Muchos jóvenes que quieren lograr ese objetivo, que se han preparado en cada temporada. Tres años de Calle 7. No solamente este formato ha estado aquí en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. El programa juvenil más importante del mundo entero. Y uno de ellos, y uno de ellos va a ser campeón y campeona en pocos días. Porque la batalla final... ¡Digo la fecha! ¡Dígalo! 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 ¡El público quiere saber! ¡Sí! ¡Atención Bolivia! ¡Porque la gran batalla de Calle 7 va a ser... ¡Atención Bolivia! ¡Vamos a estar aquí en la calle de Calle 7! ¡Atención Bolivia! ¡Atención Bolivia! ¡Atención Bolivia! ¡Atención Bolivia! ¡24 de febrero! ¡Señoras y señores, vaya preparándose! Como usted bien sabe, podrá disfrutar de las competencias de esta gran batalla final. Ser testigo de que estuvo presente en la final de la décima temporada. No se preocupe por el dinero porque las entradas son gratuitas. ¡Claro que sí! Bolivia va a ser partícipe de la gran batalla final. Conoceremos a una nueva campeona y campeón de calle 7. Bolivia no se sabe si será del equipo rojo o del equipo amarillo, pero realmente lo que sí se sabe es que va a ser una competencia infartante. ¡Exactamente! Donde jóvenes se convierten realmente en gladiadores, en superhéroes, compitiendo para llevarse este gran premio. ¡No se lo pierdan por nada del mundo! ¡Ocho reyadores serán los que van a llegar con color! ¡De los ochos! ¡Saldrá campeón y campeona! Y un dato importante que usted tiene que saber, como en todas las finales, usted será parte y tendrá la opción de decidir. Es lo único que le voy a decir. Pero sí, le hago recuerdo de que este 24, sábado 24 de febrero, será la gran batalla final de calle 7. ¡Ay, qué nervios, cabos! Usted va a estar presente en una batalla final de calle 7, Bolivia. Ya sabe qué se va a poner, cómo se va a peinar. Tengo mucha ropa, mucha ropa, pero tengo un problema. ¿Cuál? No sé cómo lavarla. ¡Ah, no me...